Escandaloso. Alfredo Sade destapa intenciones antidemocráticas frente a Gustavo Petro. Significa que tenemos que reelegirlo. Punto. Sade fue precandidato en la consulta del Pacto Histórico junto a lo inmandatario y ha tenido contratos en este gobierno. Es virulento en redes. El excandidato presidencial por el Pacto Histórico Alfredo Sade, quien compitió con el hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la consulta de la colectividad previo a las elecciones presidenciales, se pronunció sobre las declaraciones que entregó en las últimas horas la vicepresidente Francia Márquez. En su más reciente intervención, realizada en el marco de un evento internacional, la también ministra de Igualdad y Equidad, planteó que los países de América Latina necesitan periodos de gobierno más largos para así abordar los desafíos que tienen ante la crisis climática y desigualdad. Dejar la unidad latinoamericana y el Caribe solo en manos de los gobiernos de turno es condenarnos a que cada vez que llegue alguien nuevo, desarticule nuestros procesos e improvise unos nuevos, señaló Márquez en el acto de cierre de la jornada latinoamericana y caribeña integración de los pueblos en Foz de Iguazú, Brasil. Sin embargo, lo que más llamó la atención de su intervención fue cuando reconoció que es posible que el gobierno Petro no logre cumplir con todas las promesas que hizo ante los votantes y por ello advirtió que dicho cambio no se logra en tan solo cuatro años. Frente a las palabras de Márquez y el artículo publicado por semana que se tituló alerta por las palabras de Francia Márquez, dijo que el gobierno Petro necesita más de cuatro años. ¿Qué significa? El pastor Alfredo Saez respondió de manera contundente. Significa que tenemos que reelegirlo. Punto. El presidente Gustavo Petro y quien les habla tenemos el corazón bien puesto. Tal vez no logremos todos los sueños y aspiraciones que pactamos con el pueblo cuando decidimos hacer este camino. Lo que sí sabemos es que nunca vamos a traicionar a ese pueblo que nos eligió por un cambio, dijo. Acto seguido manifestó. Pero ese cambio no se logra en tan solo cuatro años. Fueron 500 años de sembrar en nuestro país una política de muerte. Asimismo, insistió durante su intervención en Foz de Aguazú Brasil que los gobiernos van y vienen con sus intentos de integración. Pero América Latina y el Caribe ya tiene unas conexiones duraderas que han sido establecidas por los propios pueblos. Con esta intervención, la vicepresidente Márquez habría planteado que el gobierno del cambio necesitaría de más periodos en la Casa de Nariño para lograr todas las metas que propuso desde el periodo electoral. De manera que estas serían las primeras señales sobre los eventuales movimientos que tomaría el gobierno Petro para asegurarle una continuidad a su proyecto del cambio. En el cierre de su intervención, la vicepresidente también señaló que es importante establecer caminos para lograr una lucha efectiva contra el hambre y para lograr unidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños, brindándoles una reparación histórica a los efectos de la esclavitud y racismo del colonialismo. Estas injusticias históricas deben permitirnos realmente que el pueblo latinoamericano y del Caribe se sienta identificado con lo que estamos haciendo. Si no, seguiremos echándole carreta al pueblo y el pueblo entonces seguirá eligiendo una política de muerte que nos sigue matando a millones, resaltó Márquez.